hoy día vamos a ver la canon pelix esta cámara salió en la primavera de 1965 está con un lente de 58 milímetros 1.2 abertura máxima 16 abertura mínima vemos que esta cámara tiene la particularidad de un sistema de seguridad l es que está cerrado loco y la es action así que es digamos anti tontos la palanca de arrastre tiene dos posiciones en la posición semi abierta uno puede mover el dial y esa misma y luego de esa misma posición se hace el arrastre de la película vemos el selector de velocidades y también cómo cambiar los valores de iso o asa o ding en este en ese tiempo esta cortinilla que tiene es para evitar que entre luz a través de el pentaprisma bueno acá tenemos el check del flash que también funciona con el mismo dial vamos a abrirla por detrás también es a prueba de tontos eso no se abre así tan fácil vemos el espejo semi transparente que está a cierto ángulo este espejo deja pasar el 66% de la luz por eso es que los lentes que vienen para esa cámara son tan abiertos digamos el f es bastante alto 1.2 en este caso ahora vamos a ver por el otro lado ahí podemos ver cómo se levanta el sensor el sensor justo detrás de la película semi transparente ese es el sensor que nos va a dar la lectura de la luz incidente acá podemos ver el funcionamiento del lente cuando le damos a la bayoneta se abre totalmente para permitirnos entre otras cosas enfocar porque si no sería bastante difícil hacerlo en el lado izquierdo de la cámara tenemos lo que sería el compartimento de la batería la batería es una batería de 1.35 voltios pero se puede usar la de 1.4 voltios que es la que yo estoy usando le puse un papel alrededor para que no se mueva acá tenemos cómo se pone una pila bastante graciosa con una forma graciosa esa 1.35 algo interesante de esta cámara es que es la primera cámara de canon que tiene el sistema TTL TTL es Through the Lens es decir que la medición de luz se hace a través de lente vamos a cargar la cámara como toda cámara tiene una ranura donde tiene que entrar así que nada con una tijera le damos forma para que eso embone bien para que quede bien enganchado y así no tener problemas vamos a comprobar que esté cargada ahí vemos que se mueve el marcador de fotos así que la cámara está lista para usarse lo bueno de esta cámara es que al no tener espejo cuando tomamos fotos no tenemos el problema que nos meta algún movimiento algún ruido digamos el espejo no que lo que tiene es una película semitransparente así que no en ese sentido no hay ninguna vibración de más sin embargo está bueno tener este disparador disparador remoto gracias por ver el vídeo gracias por ver el vídeo por ver el vídeo y te preocupes no te preocupes si te preocupes ¿Cuánta no cero?